Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas y nuestro querido doctor Daniel López Rossetti instauró una frase muy interesante que resume un montón de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Con solo tus manos salvás una vida. Vamos a hablar de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Es súper importante, es algo que tenemos que saber todos. No hay motivo para que no la aprendamos a practicar. ¿Sabés por qué? Porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Triplicás la posibilidad de vida si delante de tuyo se descompensa una persona y vos sabés hacer RCP. Entonces vos sabés hacer RCP y mientras la ambulancia llega le das chance tres veces más de vida a esa persona y disminuís también las posibles secuelas. Es reimportante. ¿Pensaste en tus hijos en casa? Si tenés que hacer una urgencia, en un familiar cercano. ¿Pensaste si es un desconocido en la calle, un compañero de trabajo? Si todos aprendemos, vamos a funcionar mucho mejor y vamos a evitar muchas muertes. De verdad, es reimportante. RCP y también está la maniobra de Hemplich, que es la de desobstruir a alguien. Eso es reimportante también. De eso vamos a hablar bien en un ratito. Tenemos gente que sabe y mucho este tema. Se capacita y capacita todos los días a las personas para que aprendan. Somos cada vez más los que sabemos hacerla. Yo ya lo aprendí hace mucho tiempo precisamente con el doctor López Rossetti cuando además hacíamos la campaña de la ley. Fueron 24 horas en el Congreso de la Nación haciendo RCP en forma continua sin interrumpir para poder promover la aprobación de esa ley. Y hay técnicas que son fundamentales para aprender a hacerlo, el tiempo, la posición de las manos. ¿Y sabés por qué es importante que todos sepamos hacerlo? Porque el que lo está practicando lleva un momento que se cansa y tiene que seguir otro. No se puede interrumpir esa maniobra. Ahora, quédate con nosotros que las vas a aprender hoy y después te vas a anotar en el curso para hacerlo. ¿O no, doctor? ¿Lo vendí bien? Mejor porque no podría ser. O sea, si no vas a hacer RCP después del programa de hoy, no haces más. Vos sabés que yo con Daniel hacíamos consultorios juntos en la década del 80. En los años que tenemos los dos. Y ya en esa época él estaba con toda la medicina del estrés. Claro, porque él tiene una cuestión personal con su padre. Exactamente. Y tenemos, rápido te cuento, un día estábamos jugando el fútbol en Jeva, en Gineas de Lima, Buenos Aires, y mi equipo, la mitad de los que jugábamos somos médicos, éramos médicos en ese momento. Y una persona en la cancha al lado hizo un paro caro respiratorio en la mitad de la cancha. Y salimos todos corriendo, pegaron el grito y fuimos, y estuvimos 40 minutos reanimándolos, reanimándolos hasta que llegó la ambulancia. Y cuando llegó la ambulancia estaba respirando por sus propios medios. Menos mal que eran un montón que sabían practicar RCP, porque te cansa físicamente. Además eran profesionales médicos. Y algunos, como yo, en terapia intensiva. Obvio. Y el tema es cuando uno lo ve a esa persona que está en estado de muerte, en el momento que lo está reanimando, y dos semanas después nos vino a saludar, y dijo, che, ¿quiénes fueron de ustedes los que me reanimaron? Es un momento difícil de explicar. Sí, supongo que sí. Vamos a la columna de él. Por favor. Hoy, vos sabés que en esta semana se celebra el Día del Reciclaje. Vos sabés que es importante, los seres humanos no debemos ser solo responsables en lo que consumimos, sino también, ¿dónde lo adquirimos? O sea, en empresas que sean responsables y sustentables. Ya cada vez más los consumidores estamos empoderados para eso. Sí. También en el consumo, obviamente, que consumir de tal manera que no dañe el medio ambiente. Y también en el destino final de lo que consumimos, que era algo que nosotros, en nuestros años más jóvenes, no le dábamos mucha bolicia. Tal cual. Tirábamos pilas a la basura. En cualquier lado. Sí, mezclábamos todo. No clasificábamos la basura, etcétera, etcétera. Y cada vez es más importante el tema del reciclaje. La palabra reciclaje es generar cambios en lo que ya utilizamos para poder devolverlo al ciclo de vida. O sea, son... Pero para eso tiene que estar bien clasificado. No es lo mismo un residuo orgánico, un cartón, un metal, porque el tiempo de desaparición del medio ambiente son muy distintos entre uno y otro material. Tal cual. Entonces es muy importante conocer esto y es muy importante los daños que esto provoca. Por eso, el 17 de mayo, esta semana, se creó el Día del Reciclaje para concientizar a la población en las famosas tres R's. Vamos por parámetros. Reducir. La primera R es reducir. O sea, acá el paradigma es nuestra amiga Daphna Nudelman, la loca del tupper. Sí. Que ella lleva su tupper y su envase a todos los lugares para tratar de reducir la producción de envases, digamos, descartables. Entonces, empezar a reducir el uso de todo aquello que va a generar mayor cantidad de desechos. El segundo es reciclar. Para que tengas una idea, cada mil kilos de papel que se recicla, le salvás la vida a 17 árboles. Ay, es un montón. Es un montón. 17 árboles siguen viviendo si todos recicláramos mil kilos. No es tanto mil kilos de papel. No. No es tanto. Y por último, reutilizar. Y acá el ejemplo es el caso de la pandemia, con el tema de los barbijos. Durante la pandemia se llegaron a utilizar 4.300 millones de barbijos por día. Se llegaron a desechar 4.300 millones. Y todos nos enseñaron cómo usar los barbijos, pero nadie nos explicó cómo debíamos desecharlos. Hoy ya tenemos una, en Australia y también ya en la Argentina, una empresa que con los barbijos en desuso se está incorporando a la producción de concreto y material para rutas asfálticas. Bueno, esa es una forma también de reciclar materias primas. ¿Cuáles son los efectos del reciclaje? Reduce el volumen de residuos, fundamental. Preserva los recursos naturales, consecuencia del otro. Pero ahorra energía, porque para la producción de nuevos productos necesitas mucha energía. Reduce la contaminación y reduce los costos. O sea, si reduce los costos, mejora el medio ambiente y además de una nueva fuente de trabajo, vuelve a ser un concepto de triple impacto. Y como decía Martin Luther King, si yo supiera que mañana se acabara el mundo, igual hoy plantaría un árbol. Hermoso. Así que sigamos ese ejemplo. Me encantó, Doc. Gracias. Gracias, ¿eh? ¿Seguimos? Obvio. Breve pausa y ya venimos, así aprendemos juntos RCP, ¿eh? Prometeme que lo vas a hacer, dale. ¡Gracias! 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 Bueno, en Salud en Todas las Políticas, somos fanáticos del RCP, haremos esta nota todas las veces que sea necesario y por suerte los tenemos a ellos que son los que más saben. Los presento, ya lo conocen, son amigos de la casa. Sebastián Alonso, bienvenido, coordinador de RCP de OSDE. Placer volver a verte, Sebastián. Gracias, gracias Milba. Daniela, gracias por estar. Y Daniela Pagliarici, instructora de RCP de OSDE también. Dani, bienvenida. Muchas gracias. Ya los estábamos extrañando, ¿eh? Hace rato que no hablábamos de esto. Ustedes todos los días de su vida siguen dedicados, ¿o no? Casi todos. Casi todos. Actualizarnos y a compartir los cursos con la población. ¿Y hay actualización de este tema también? Sí, las guías se van actualizando de manera periódica y es importante compartirlo con la comunidad, para los profesionales y los no profesionales. ¿Hay cosas sustanciales que cambian, Sebastián? Sí, se está haciendo la maniobra cada vez más simple, más efectiva y que cualquiera la pueda desarrollar. Bien, eso está buenísimo. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué hay que saber hacerlo? Yo intenté decir lo que yo siento y lo que he aprendido de escucharlos a ustedes y de la importancia de saber hacerlo. Pero ustedes son palabra autorizada para decir por qué sí. Bueno, la reanimación, muchas gracias por la presentación, es la técnica que restablece la circulación. Si hablamos de eso, estamos diciendo que es fundamental para tener sobrevida. Sí. Cuando una persona tiene un paro cardíaco, si hacemos reanimación, duplicamos o triplicamos la posibilidad de sobrevida. En nuestro país, cada 15 minutos una persona muere de paro cardíaco súbito y el 70% de esas veces sucede fuera del hospital. Claro. De ahí que la importancia de que cada uno de nosotros sepa cómo poder ayudar. También hay una ley que nos protege para poder utilizar esto. Dani, si querés ampliar. Sí, la ley es la ley de prevención de muerte súbita. Es la 27.159. Nosotros siempre cuando capacitamos, explicamos de la presencia de la ley porque mucha gente desconoce esto y se guía por los mitos y lo cultural. Entonces tiene miedo acercarse a la ayuda porque tiene miedo tener consecuencias legales. ¿Y qué dice esa ley, Daniela? La ley lo que dice básicamente es que toda persona que hace maniobras de RCP, primeros auxilios y utiliza un DEA, el desfibrilador externo automático, que hoy encontrás hasta en las estaciones de Súbter, queda excluido de cualquier tipo de consecuencia legal. Y mucha gente lo desconoce. Entonces, de ahí el miedo de lo que se escucha que predomina muchas veces. Yo pensé que lo que predominaba era el miedo en sí al procedimiento, a la decisión de asumir la responsabilidad de intentar salvar esa vida. No pensé que era tanto por una cuestión legal. No sé ustedes cómo lo ven a eso. Y en los cursos presenciales o virtuales que damos en OSDE desde el año 2011, tenemos varios temores o consultas o mitos. Uno es el tema de dañar, que ya vamos a ver que como la persona, lo decía el doctor al inicio, está muerta cuando vos haces RCP. Su corazón no funciona. Entonces, lo que vos vas a hacer no solo ayuda, sino que haces prevención de daño en los órganos. Pero por otro lado también, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos mitos. No lo toques, podés tener consecuencias legales, podés lastimarlo. Eso se trabaja mucho en los cursos con la gente, más que nada porque están destinados a no médicos, a no profesionales. Daniela, ¿se va sumando cada vez más gente en estos años? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad que sí. Hay muchos proyectos y además se va avanzando con esto, justamente por esto de que el miedo causa, o sea, paraliza y tiene que ver con la ignorancia, con no conocer, ¿no? Hablo de cuando digo ignorancia, es no conocimiento. Y estas técnicas empezaron a llevar y siempre hablamos nosotros de multiplicarlo, o sea, que sean multiplicadores para generar más gente que se anime a ayudar a salvar una vida. A nivel empresas también, o instituciones, ¿se han comprometido a que su gente se capacite en forma conjunta? Se capacitan, se actualizan, solicitan cada vez más los cursos, la comunidad, colegios, universidades, clubes. Hay un impacto grande desde hace unos años en los medios y cada vez más gente, como dice Dani, va utilizando esto de, che, yo lo aprendí, lo quiero actualizar, lo tomé y quiero que lo tome la niñera, la gente que cuida a los chicos en la casa, si va multiplicando. También fuimos, me acuerdo de un caso puntual, que fuimos a una provincia, al interior de esa provincia y fuimos a una escuela rural donde los hermanos mayores cuidaban a los hermanitos chiquitos, entonces el curso fue dirigido, que era de educación primaria estábamos hablando, o sea, a esos chicos, a esa comunidad. Y fue increíble, porque aparte los chicos, como no cuentan con estas cosas culturales, no tienen que sacar una construcción ya hecha, sino que directamente entienden que el adulto les da la información y aprenden súper rápido las técnicas. Y eso la verdad que es maravilloso. Te deja como... Súper satisfecho y sentís que cumpliste una tarea muy especial, ¿no? Sí. Vamos a hacer unas prácticas, vamos a repasar cómo se hacen las maniobras. Si ustedes tienen ganas, sí. Sí, claro que sí, por supuesto, siempre, siempre. Y qué importancia con los chicos, eso también lo tenemos que entender, ¿no? Saberlo porque dentro de casa nos puede pasar, porque las maestras tienen que saber hacerlo. En los chicos por ahí a veces sucede mucho con los ahogos. Lo que te quería contar, antes ya voy a la pausa, pensaba en el noticiero, ¿sabés que cuando ponemos buenas noticias generalmente están vinculadas con personas que practicaron RCP y salvaron vidas? Ni hablar de los cuarteles de bomberos, que son por excelencia lugares donde la gente llega desesperada, con los chiquitos ahogados. Pero muchas veces la buena noticia que tenemos para contar, entre tanta cosa difícil que nos pasa, es esto. Es gente que salvó a otra haciendo RCP. Y para nosotros en los cursos eso genera mucho magnetismo y la gente consulta. Nosotros en el sitio oficial de YouTube de OSDE tenemos charlas online que si vos estás en algún momento en el cual el formato presencial no te podés acercar, por lo menos tenés una introducción de que se hace en los primeros minutos, como decías vos, hasta que llega el profesional de la salud, que son los más importantes. Sí, fundamentales. Bueno, pausa, nos acomodamos y te repasamos cómo se hace RCP, cómo se está actualizando el protocolo, lo que es re importante porque es cada vez más sencillo y más efectivo. Dale que tenemos que ser cada vez más los que sepamos hacerlo. Dale, pausa y ya estamos de vuelta. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, estamos listos con Sebastián y con Daniela para hacer la demostración de RCP y cómo tenemos que proceder ante una emergencia, Sebastián. Gracias, Milba. Bueno, acá estamos con Dani. Nosotros somos instructores certificados por la Asociación Americana del Corazón para dar estos cursos en todo el país. Bien. Una de las cosas que siempre explicamos a la hora de ayudar es que vos estés en un lugar seguro para no exponerte y no ser una nueva víctima. La víctima en nuestro mundo de las emergencias es aquel que necesita asistencia médica y Dani en este caso sería la rescatadora. Entonces, vamos a hacer como una seña para que todos identifiquen que el lugar es seguro. Una vez que estás en un lugar seguro para ayudar, vamos a ver si la persona responde o no a estímulos. ¿Cómo hacemos eso? Simple. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un estímulo físico y sonoro. Si la persona abre los ojos, se mueve o parpadea, responde a estímulos, no necesita RCP, su corazón está funcionando. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no responde a estímulos? No abre los ojos, no se mueve, no hace nada. Está inconsciente, no responde a estímulos. Acá es fundamental llamar a una ambulancia y decimos vos, llama al número local de emergencias porque es diferente según las localidades del país o las áreas. Y se lo asignamos a una persona en particular, porque si no, nadie lo toma por ahí, corremos ese riesgo, ¿verdad? O sea, se lo encargamos a alguien que está en ese grupo. Exacto. Vos, el de azul, llama al 107, vos, el de verde, trae un DEA. Pedimos el 107 porque en esta zona en la que estamos nosotros es el número local de emergencias médicas. Bien. El DEA lo pedimos siempre. A veces nos dicen, bueno, pero si no saben, no importa, vos lo pedís. Lo traen, buenísimo, lo usás, aumenta las posibilidades de sobrevivir. DEA tiene que haber en muchos lugares públicos y privados, ¿verdad? En todos los lugares. La ley está sancionada, pero no está reglamentada. Entonces esto dice que hay lugares que ya empiezan a tener, pero, digamos, hay un rumor bastante fuerte de que en cualquier momento eso se reglamenta y ahí sí va a pasar como con los matafuegos que tenés que tenerlos. Bien. Urgente la reglamentación, por favor. Urgente, urgente. No puede esperar. Esto no podemos tenerlo entre bambalinas. Gracias por reforzar eso. Por favor, fundamental. Bien. Entonces, repaso, ¿el lugar es seguro? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No responde estímulos. Vos, el DEA azul, llamar al 107. Vos, el DE verde, traeme un DEA. ¿Cuál es el segundo paso que nos dice si está en paro cardíaco o no? Según las guías de reanimación. La respiración. Cuando chequeamos la respiración tenemos que ver el pecho de 5 a 10 segundos, ¿sí? De 5 a 10 segundos solo miro el pecho. Nosotros ya no tomamos más el pulso, eso lo hacen los profesionales de la salud. Y si de 5 a 10 segundos no respira o no respira normalmente como todos los días, que hace una respiración agónica, como un ronquido, un jadeo, una respiración rara, diferente a la de todos los días, esa persona, según las guías de reanimación, está en paro cardíaco. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar con las compresiones. Dani, ¿querés mostrarlas? Sí. Línea imaginaria de las tetillas en el medio, en el centro del pecho. Voy a poner el talón de una mano, arriba la otra. Es indistinto la mano, sino que tengo que buscar que sea funcional porque voy a hacer la maniobra después bastante tiempo. Entonces, pongo el talón de una mano, por encima la otra, trabo los codos, los brazos deben estar muñeca, codo y hombro alineados. Y no es que voy a hacer flexión, sino que al trabarlos voy a dejarme caer con el peso del cuerpo hasta donde el cuerpo me da la primera resistencia. Son mínimo 5 centímetros, decimos. O sea, el protocolo dice que son mínimo 5 centímetros, pero la herramienta que usamos es bajar hasta donde el cuerpo nos da la primera resistencia. Eso es la medida. Y el ritmo es de 100 a 120 compresiones por minuto, dicho de otra manera, son casi dos compresiones por segundo. Siempre aconsejamos contar en voz alta, porque eso nos va a ayudar a mantener el ritmo estable y no perdernos, ni ir muy rápido ni muy lento. Dani, hay algunas canciones que si te parece decimos porque está bueno. Obvio, por supuesto, para tomar la referencia. Y Dani es cantante, así que si querés que puede cantar alguna. Voy a tararear. Stay alive, la Macarena, las marchas. Las marchas de Star Wars. Bien. Pero no es que se van a poner a cantar en esta situación, pero realmente cuando pasa esto, el ambiente suele ser muy caótico y a veces uno necesita focalizarse en el ritmo de las compresiones. Es muy buena idea. Y no prestar atención al otro, al resto. Entonces contar en voz alta también da una presencia escénica y muestra al ambiente, al otro, de que somos idóneos de lo que estamos haciendo. Y eso hace permeable a la ayuda. La gente se acerca a ayudar, que es lo mejor que les puede pasar. Si quieren hacemos compresiones, contamos en voz alta. Te acompaño con el conteo. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, dieciocho, dieciocho. Si nos traen un DEA, ahora vamos a hacer de cuenta que yo le dejo el DEA acá a Dani. Dani, en este momento, le da prioridad al uso del DEA. Expliquemos qué es el DEA, por favor. El DEA, bien, es un desfibrilador externo automático. Es lo que por ahí en las pelis vieron que el médico le pone dos paletas y hace una descarga. Esto es un aparato, un dispositivo creado para utilizarlo en el ámbito extra hospitalario antes de que llegue la ambulancia, si está disponible. Y que con solo tocar un botón, evalúa cómo está el ritmo cardíaco y de ser necesario, hace una descarga de energía que vuelve a hacer que el corazón funcione. ¿Reemplaza la maniobra entonces? No es que reemplaza la maniobra, sino que la maniobra de reanimaciones sostiene circulación de sangre. Bien. El desfibrilador puede revertir el paro cardíaco. Ah, bien, perfecto. ¿Y cómo se utiliza? Bien, vamos a hacer de cuenta que Dani estaba haciendo compresiones. Le acercamos el DEA. En ese momento, Dani le da prioridad al DEA. Lo enciende, escucha y sigue los pasos. Quita las almohadillas del paquete y colóquelas sobre el pecho descubierto del paciente. Tiene un dibujo. Miro el dibujo y hago lo que me dice el DEA. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. Que nadie lo toque. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. Se aconseja hacer el choque recargándose. No se acerca al paciente. Que nadie lo toque. Choque administrado. Es seguro tocar al paciente ahora. Empiece la RTP. Bien. Se continúa haciendo con el DEA colocado, entonces. Sí. Ahora lo voy a apagar porque si no continúa. Por supuesto. En la vida real el DEA no se apaga nunca. Por más que la persona después de la descarga reaccione. Genial, Dani, como lo manejó. Y es importante recordar algo. Cuando vos encendés el DEA te va a ir indicando paso a paso qué es lo que tenés que hacer. Es clarísimo. Es súper clarísimo. Y lo puede usar cualquiera. Esto es importante por qué. Porque el DEA solo administra la descarga cuando la persona la necesita. Vamos a suponer que yo estoy nervioso y aprieto el botón de descarga porque no me siento muy conectado con lo que está pasando. O tengo nervios. No va a emitir la descarga si la persona no la necesita. Por eso es un dispositivo de venta libre. Está recomendado para lugares en los que hay mucha cantidad de gente. Un club, un centro comercial, un restaurante, un hotel, colegios. A veces nos preguntan, ¿lo podemos tener en casa? Mirá, si vos querés y accedés al desfibrilador lo podés tener. No es lo que se aconseja o se sugiere, pero sí es de venta libre. Bien. Este dispositivo aumenta muchísimo más las posibilidades de sobrevida porque puede revertir el paro cardíaco antes de que llegue el médico. Muy importante. Siempre hablamos, esto ayuda muchísimo a la víctima, pero también al rescatador. Claro. Porque en el caso de un desenlace negativo, la persona siente que hizo algo y que era algo que es lo mejor que podíamos desarrollar o accionar en ese momento. Porque es importante que todos sepamos hacerlo porque en algún momento Daniela se va a cansar, como le pasaría también a Sebastián y me pasaría a mí. Entonces hay que relevarse. Es así, cuando la persona ya se está cansando de practicar, yo voy a practicarlo. Vamos. ¿Cómo no? Yo la relevo a Dani. Es la mejor manera. Dani se cansó. Buenísimo. Entonces, ayúdenme a recordarnos cómo era la posición. Milba, si te parece, vos, cuando vos relevas a alguien ahora por una cuestión del programa, está buenísimo mostrarlo de esta manera. Pero vamos a suponer que vos estás ahí. Ah, hay un protocolo para relevar. Bueno, enfrente, no hay problema. Vamos a suponer que Dani estaba haciendo reanimación acá. Sí. Hagámoslo, hagámoslo. Yo estaría haciendo reanimación y vos me decís que querés ayudar. Vos estás diciendo, dale, yo me propongo para poder ayudar. Vos llegás, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y yo te puedo ayudar en el momento. Vos te acercás y Dani, si querés, o querés que me acerques. ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Querés ayudarme? Vos estarías enfrente. Perfecto. ¿Sabés hacer RCP? Sí. Yo sé hacer que necesitas ayudar. Buenísimo. Arrodillate acá delante mío como estoy yo. Perfecto. Cuando saco los brazos, ponés tus brazos extendidos y continúa. Muy bien. Un, dos, tres, ahora. Y ahí podés ir, por ejemplo, si la persona no sabe hacer RCP, lo vas guiando. Once, dos, tres, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve. Perfecto. Ni, 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 ni. Se llega a la ambulancia y el médico se hace cargo. Bueno, aplausos para las dos. Muy bien. Lo practicamos, ¿eh? Gracias, chicos. Es más fácil hacerlo también con otra persona. Es que es fundamental porque cansa mucho. Sí. ¿Hay un límite para parar? No, no se para nunca. Nosotros no vamos a parar nunca porque eso lo puede diagnosticar un médico cuando parar o la muerte. Nosotros tenemos que hacer esto hasta que llegue. Que el personal entrenado te traigan un DEA y le das prioridad al uso del DEA. O si estás en un lugar súper alejado que no hay nadie, hasta que quedes exhausto. Perfecto. ¿Sí? Tengo un minuto más. Una pregunta más. ¿Qué es lo que se ha actualizado? Que me lo dijiste hoy, Sebas, cuando empezamos la entrevista. Que vos me dijiste, estamos actualizando todo el tiempo. Las guías se actualizan en función de que sea más efectiva y más fácil de realizar. Se utiliza mucho la comprensión. Hoy se trabaja mucho en los cursos que la gente comprenda por qué haces la maniobra. Ahora, el pulso ya no lo tomamos más nosotros, sino los profesionales de la salud. Las compresiones en los lactantes, que es nuestro sitio de YouTube de OSDE. Ay, sí, nos quedó ese tema de los chicos. Tenemos videos online que la gente desde casa puede repasar y se muestran cómo se hacen las compresiones. Entonces, es OSDE.com.ar en la página oficial y si no en YouTube ponen OSDE RCP y salen los diferentes tipos de charlas que tenemos. Que pueden verlas las veces que sea necesario, lo podés compartir por el celu. El lactante se actualizó para poder hacer compresiones no solo con los dos dedos, sino con los pulgares, como hacían hasta ese poquito los profesionales. Sí, la respiración boca a boca ya quedó fuera de utilizar. Eso fue una actualización desde hace unos años, pero va orientada a víctimas adultas, que es de ocho años en adelante. El protocolo te dice que como es por masa corporal, si dudás, si es un niño o un adulto, ya lo tomás como adulto y es válido ese protocolo. El protocolo se llama RCP Solomanos, se sacaron las ventilaciones y dice que con dos pasos es efectiva una reanimación. Activar cadena de emergencias, o sea, llamar a la ambulancia y empezar a comprimir ininterrumpidamente hasta la llegada del profesional que te dice que se hace cargo o hasta un DEA. Perfecto. Hay que aprender porque te cansás un montón. Yo hice ahí diez veces y me quedó el corazón a diez mil. Así que aprendamos todos porque si esto sucede, necesitamos entre todos llevar adelante un RCP. Son grandiosos, sépanlo, porque lo hacen y lo hacen muy bien y además tienen un compromiso muy grande. RCP, OSDE, los dos, Daniela y Sebastián, gracias. Gracias por estar otra vez en el programa y los seguiremos llamando. Nos encanta verlos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en Todas las Políticas. Solo con tus manos, salvas una vida. En Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Cienza, la salud es nuestro compromiso. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tira altas concentraciones de Omega 3, EPA y DHA? Que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol, manteniendo una vida más saludable. Por eso está recomendado incorporar pescado de manera frecuente en tu alimentación. Y si no sube comer pescado o te cuesta incorporarlo, podés obtener sus beneficios tomando Regulip 1000 con Omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tomalo.